Bueno, Sergio, llegó el gran día, ¿no? Como se dice para nosotros, al menos el partido en casa que es el más importante. Bueno, llegó un buen momento, ¿no? Llegó lo que todos estábamos deseando que llegara, llegó lo que llevamos mucho tiempo trabajando por conseguir, que es tener posibilidades de ascender a primera división y sí que es el momento y la hora de la verdad, ¿no? Por lo tanto, estamos contentos de haber podido llegar a esta situación y estamos con la máxima ilusión, la máxima concentración para poder trabajar siendo muy conscientes de lo que está al alcance de nuestras manos y de lo que nos podemos. ¿Te preocupa que en el fútbol político no lleguemos en ese mejor momento de equipo, por lo que se ha visto en el último mes y medio? Yo, si miramos hacia atrás, es evidente que las sensaciones no son las mejores, ¿no? Prueba de ello es cómo celebramos el meternos en playón, ¿no? Con ese sabor agridulce del partido que hicimos en Murcia, ¿no? Pero lo que hay una cosa es que es clara, aquí hay un cambio de chip, aquí hay que empezar de cero y aquí lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que esto no tiene nada que ver con todo lo anterior, ¿no? Estamos en una eliminatoria de ida y vuelta donde ya hemos demostrado en una competición en la que hemos este año participado que en este tipo de eliminatorias contra rivales importantes somos capaces de competir bien y yo sinceramente estoy muy ilusionado, muy convencido, tengo unas sensaciones buenísimas de lo que me está transmitiendo el equipo, del trabajo que se está desarrollando, de esta concentración y estoy completamente convencido de que en este playón vamos a ver la UD que todo el mundo espera, desea y que en el transcurso de la temporada ha habido momentos que ha podido ver, ¿no? Estoy convencidísimo de que eso va a ser así y ahora mismo no tenemos que perder el tiempo mirando hacia detrás, ¿no? Porque si miramos hacia detrás en el pasado más reciente, vuelvo a repetir, las sensaciones no serían las más positivas y yo estoy absolutamente convencido de que la imagen que va a ver la gente del equipo el miércoles aquí en casa va a ser esa UD que todos queremos, deseamos y que hemos demostrado que somos capaces de ser. ¿Ese convencimiento es simplemente para transmitir un mensaje de optimismo y demás? ¿Realmente tienes algo en lo que apoyarte teniendo en cuenta la inercia negativa de juego que tú mismo reconoces? Yo aquí hago una rueda de prensa como entrenador, no soy ni motivador, ni soy psicólogo, ni soy el que se encarga del ámbito social del club Yo me dedico a basar en esas sensaciones, en hechos objetivos y en trabajo que fundamentalmente es lo que nos puede hacer ascender a primera división Por lo tanto, evidentemente que cuando hago estas manifestaciones no las hago para intentar convencer a nadie de algo de lo que yo no esté convencido porque no sería capaz de transmitirlo es porque realmente lo creo y porque se está viendo, yo el clima que estoy viviendo con los futbolistas este día y medio que llevamos aquí concentrados y el trabajo que hemos podido desarrollar la verdad que se está palpando por parte del equipo y todo lo que estamos trabajando ese convencimiento de que vamos a ser los que hemos demostrado, como he dicho anteriormente en un tramo de la temporada que hemos ido y que estamos más que preparados para afrontar este partido y para poder sacar esta eliminatoria Sergio, todo se extrañó el otro día y también preocupó porque la sorpresa de Murillo un jugador que ha sido una pieza fundamental durante toda la temporada y que en el último partido no fuera alineado explicaste que era una decisión técnica, nos podría explicar un poquito más no sé si es que no está el jugador físicamente, prácticamente o técnicamente o si es algo de actitud a ver, entrar en explicar cada una de las individualidades que hay en una plantilla de 25 jugadores es algo imposible y hacerlo solo con algunos me parece una falta de respeto al resto por lo menos públicamente Murillo es un jugador que todos sabemos el nivel que tiene Murillo todos sabemos la temporada que ha hecho y al final un entrenador tiene que tomar decisiones y las que considere más oportunas y yo creo que el cuestionar el por qué no juega Murillo es faltarle respeto a David y David García que yo creo que son jugadores que están rindiendo a un nivel alto y lo más importante que tiene que tener un entrenador es ese grado de competitividad esa duda hasta último momento de quién vas a utilizar porque todos están bien por lo tanto no se debe a nada especial más allá de una decisión mía como entrenador de poner a los que yo considero que estaban en mejor momento para afrontar ese partido Sergio, lo que se espera mañana es una excelente entrada el público está respondiendo francamente bien hasta el día de ayer más de 7.000 localidades muchas colas hoy en el estadio, en la sede social o sea que se espera un fantástico ambiente el que quiere cualquier profesional La afición responderá bien seguro porque siempre responde bien y nosotros vamos a responder también bien porque debemos responder bien ante nuestra afición yo creo que es importantísimo que toda la gente que... o que una entrada que se puede repetir como las mejores que hemos vivido este año en el transcurso de esta temporada que la sensación de la gente cuando salga del campo yo estoy convencido que va a ser diferente a los dos precedentes anteriores con mucha afluencia de público por lo tanto yo estoy convencido que vamos a estar juntos que vamos a estar unidos y que vamos a ser capaces de conseguir lo que todos deseamos A ver, el Almería es un rival que tiene un potencial que yo no voy a descubrir ahora aquí ni voy a enumerar todas sus cualidades porque todos ya nos conocemos lo suficiente después de una temporada para saber el potencial que tiene el Almería pero el Almería es un equipo que no es superior al Betis que no es superior al Rayo Vallecano y nosotros hemos sabido competir muy bien en la Copa del Rey contra rivales de esta entidad contra el mismo Almería si contamos el partido de ida y vuelta hubiéramos pasado yo creo que es un equipo que nos puede venir bien por el juego que desarrolla y por la propuesta futbolística que queremos hacer nosotros y más allá de las individualidades que tienen el máximo goleador de la categoría pero tienen muy buenos jugadores y muy experimentados yo me quedo en el colectivo pero yo creo que lo más importante de todo es como estemos nosotros porque si estamos bien estoy convencido que el Almería aquí no nos gana seguro Sergio, ¿tastocan mucho los planes que la Liga de Fútbol Profesional haya decidido retrasar el partido de vuelta a la jornada del domingo? No, no trastocan nos adaptamos a las circunstancias puede trastocar más a efectos de organización y me refiero a nivel de lo que se estaba trabajando por parte del club pero a nivel nuestro es un día más de recuperación me parece que no está confirmado la semana siguiente aún cuando se van a disputar los partidos veremos el tiempo de descanso del que disponemos pero no trastoca para nada a nosotros a efectos de preparar el segundo partido Sergio, pero imagino que el objetivo no solo es ganar sino dejar la eliminatoria lo mayor posible que carrilada de cara al partido de vuelta Bueno, sí que es importante sabiendo que son 180 minutos y que hay un partido de vuelta todo lo que sea obtener un resultado positivo y lo más amplio posible te da ciertas garantías en un partido de vuelta pero tenemos que ser realistas y yo estoy convencido de que va a ser un partido muy competido tanto este como el otro y suceda lo que suceda no va a quedar la eliminatoria cerrada porque ya se ha demostrado y más en enfrentamientos con este equipo que puede pasar de todo hasta el último minuto como sucedió allí en su campo de que te quedas con 10 jugadores de que vas 0-2, te empatan ganas sin extremis en un gol en el último minuto yo creo que va a ser partidos así igual que en casa yo creo que en casa perdimos un partido donde realmente creo que fuimos mejores que allí que el partido que jugamos en Almería por lo tanto yo creo que es una eliminatoria que va a estar abierta hasta el último minuto pero sí que es verdad que mejor se encarrile pues mucho mejor para afrontar el segundo partido Sergio, mañana primará la idea de ser valiente de mirar hacia arriba o primará la idea de portería 0 y aprovechar 1 en casa tenemos que ser valientes y en casa tenemos que ser conscientes que debemos marcar y para marcar no puedes especular nosotros vamos a trabajar en esa línea vamos a hacer lo que mejor sabemos que es intentar atacar no especular en exceso todos los partidos que nos hemos metido atrás hemos sufrido muchísimo y contra un rival como en Almería si hiciéramos eso pues yo creo que estaríamos jugando con fuego y nos quemábamos seguro por lo tanto lo que vamos a hacer es aplicar un fútbol basado en intentar perforar la portería adversaria y contra más veces pueda ser mejor siempre guardando un equilibrio desde el punto de vista defensivo imagino que llegar a esta altura de la temporada y al equilibrio de ascenso con todo disponible ninguno sancionado lo que no ha pasado la semana pasada es un punto a favor también Dani es el único jugador que no puede participar pero el resto de la plantilla sí que la verdad está bien y eso es bueno eso es positivo de que podamos disponer de cara a un entrenador en disponer con el máximo de efectivos pues te da mayor variabilidad y es un aspecto que yo creo que es bueno Sergio, me gustaría preguntarte un poco también por tus sensaciones el año pasado en el Ceuta que ha sido la amenaza a veces de hacer su tercera división y hoy tu previa para poder luchar por hacer su primera división ¿cómo vives tú también el día antes del partido? bueno, yo creo que las comparativas prácticamente no existen también te voy a decir que no sufrimos para bajar a tercera a pesar de las dificultades que pasamos porque yo creo que tenemos una temporada más que digna desde el punto de vista deportivo teniendo en cuenta las circunstancias pero sí que es verdad que es una ilusión tremenda pero no para mí como entrenador yo creo que para todo el mundo hace muchos años que estábamos esperando esto y poder disfrutar de este momento y estar tan cerquita de poderlo conseguir yo creo que es algo bonito para todos no solo para mí como entrenador que evidentemente lo es pero yo creo que es para toda una isla y para toda la gente que forma parte de este club cambio la competición cambiará también el estilo de las palmas van a buscar algo diferente porque ha sido y bueno me gustaría también saber qué opinión porque ayer no sé también valoró analizó un poco de que el equipo tenía que jugar más en conjunto más en equipo porque en los últimos partidos como que se había un poco por el aspecto individual o cada uno por su lado ¿no? me refiero primero que cambiar cosas hay que cambiarlas seguro porque lo que no podemos es jugar de la forma que que hemos hecho en los últimos partidos ¿no? exceptuando la primera parte de Numancia en casa en los demás partidos yo creo que no hemos estado al nivel que corresponde y al que podemos llegar para afrontar una una eliminatoria ¿no? estoy de acuerdo con las palabras de Noce yo creo que que todos somos conscientes de eso de que de que al final a estas alturas de competición y con todo lo que llevamos encima el colectivo y jugar en equipo es lo que lo que te va a marcar la diferencia ¿no? más allá de las individualidades y en ese sentido estamos trabajando ¿no? de cambiar todo aquello que debemos de cambiar sabiendo que que lo hemos hecho mal y y sin ninguna duda pues desde el punto de vista colectivo ¿es cierto? 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 que tienen su trayectoria y muchas experiencias entre ellas hacen su primera división ¿no tienen un papel especial estos días? ¿nos usan también como apoyo para convencer a un vestuario de lo que significa esto? ¿o viven con la misma naturalidad que otros estudiantes? este vestuario está muy convencido yo creo que ni el entrenador ni ni gente que haya tenido experiencia en situaciones similares va va a convencer al vestuario de lo que nos estamos jugando yo creo que cada uno de las 25 personas que hay aquí sabe perfectamente lo que nos estamos jugando y la motivación que tiene por conseguirlo sí que es verdad que todo lo que sea tener jugadores experimentados en situaciones similares a la hora de aplicar cosas dentro del terreno de juego pues puede ser un factor positivo ¿no? pero en cuanto a motivación en cuanto a enchufar al grupo en cuanto al que el equipo sea consciente de lo que nos estamos jugando y como tenemos que afrontarlo yo creo que una eliminatoria como esta ya por sí sola te hace estarlo lo suficientemente mentalizado convencido y concentrado de lo que tienes que hacer Sergio en esta línea hace algún tiempo una persona con mucho éxito te envió un mensaje un mensaje que lo has compartido con alumnos de tu ámbito de tu entorno me refiero concretamente a ese mensaje de Luzu el chico vasco que se fue a trabajar a Los Ángeles mi pregunta es ese mensaje lo has compartido con la plantilla y cuál es tu valoración sobre él bueno ese mensaje en el momento en que lo comparto con todo el mundo también la plantilla forma parte de todas esas personas y mi valoración sobre él no va solo en un ámbito futbolístico yo creo que va en un ámbito de la vida de lo que las personas tenemos que ser conscientes de que cuando podemos o queremos conseguir algo tenemos que esforzarnos mucho por ello creer en ello y aislarnos un poquito de todo lo que nos puedan decir y de toda aquella gente que a lo mejor en un momento determinado nos intente hacer ver que no es posible y yo creo que es algo que resume un poco el sentimiento que tenemos que tener para afrontar una eliminatoria como esta Sergio no siendo una crítica sino un poco preguntarte por la dinámica de trabajo de esta última semana puedes criticar no hay problema te he acostumbrado no, no, no sino como consulta más que nada toda esta cuestión de el equipo estar tanto concentrado puerta cerrada ¿eso no carga más al futbolista? te lo pregunto a ti yo creo que no si no, no lo hubiera hecho o sea, yo creo que al futbolista ahora mismo aislarlo un poquito de todo el clima que se está viviendo a nivel externo por una parte de euforia por conseguir lo que hemos conseguido por otra parte con gente con mayor crítica por cómo lo hemos conseguido en el tramo final yo creo que aislar un poquito al futbolista de todo esto le hace trabajar con mayor tranquilidad controlar lo que es hábitos alimenticios también es positivo controlar horas de descanso también es positivo tener mucho más tiempo para poder trabajar desde un punto de vista individual y colectivo con charlas como hemos hecho a nivel individual jugador por jugador y a nivel colectivo también si tienes un entrenamiento donde cuando acabas se van a casa tienes menor disponibilidad como entrenador no es un capricho no es dudar de la profesionalidad de nadie es simplemente optimizar el trabajo y llegar de la mejor forma posible al partido no creo para nada que cargue porque además el clima que se está viviendo aquí en la convocatoria la concentración es espectacular y yo creo que es positivo Sería un control plan de trabajo de hoy mañana creo que estaré en entrenamiento Marranco Soca por la Serrada para 5 creo mañana por la mañana va a haber algo o descanso después antes del partido mañana por la mañana no entrenaremos en el campo A ver la temporada es larga es dura y llegamos como llegamos pero llegamos igual que la Almería hemos jugado los mismos partidos y en la misma situación es evidente que cuando te estás jugando tanto y ante tanta gente el efecto corazón sale pero eso no lo podemos perder lo que sí que tenemos que hacer es encauzarlo de la forma correcta yo lo que estoy convencido es que estos partidos y estas eliminatorias se ganan con cabeza y ese punto de corazón llamándolo o achacándolo a lo que puede ser actitud motivación hay que tenerlo sin ninguna duda porque sin eso tampoco vamos a conseguir nada pero en tantos porcientos si tenemos que poner corazón o cabeza yo digo que el tanto porcientos que nos puede hacer pasar la eliminatoria mayor debe de ser la cabeza más que el corazón Sergio la última una de las críticas que ha recibido el equipo en estas últimas jornadas semanas es que ha llegado muy cansado y ayer Cristian Fernández el atletico del día dijo en la cadena ser literalmente que el que no llegara cansado a esta época del año es que se ha estado tocando los huevos durante esta temporada y si comparte hasta este punto es normal más allá del tramo que pueda ser malo que el equipo llegue realmente cansado cansado de este tramo de la temporada bueno yo creo que no nos hemos tocado los huevos y que por eso llegamos cansados igual que ellos yo creo que al final es normal que tú llevas tantos partidos y tanta acumulación de partidos encima y tanto Almería como nosotros somos un equipo que ha utilizado un número de jugadores determinado que no hemos tenido excesivas rotaciones entre 25 futbolistas que tenemos de plantilla pues también eso puede afectar pero yo creo que los dos llegamos de la misma manera y no solo son los temas físicos los que van a condicionar el que pase yo creo que hay un factor psicológico, mental hay un factor por supuesto táctico donde el partido va a ser táctico y el que mejor sepa aplicarlo en el terreno de juego va a poder ganar y yo no lo achacaría solo a un aspecto físico Gracias